Fue hace tres años. Sadav Hadem entrenaba tras haber ganado su primer combate internacional, también el primero de una mujer iraní. Tras la victoria, aparecía así, con los colores de su bandera, top verde sobre pantalón rojo y sin hijab. Estaba a punto de volar de vuelta a Irán, pero supo que se emitió una orden de arresto contra ella. Por eso decidió quedarse en Francia, manteniendo un perfil bajo. Siempre supe que es muy peligroso posicionarse contra el gobierno de Irán, por eso me mantuve en silencio los últimos tres años. No por mí, sino ante todo por mi familia en Irán. Pero ver la mortífera represión policial a las recientes protestas por la muerte de la joven Gina Maksa Amini, mientras estaba detenida por la policía de la moral de Irán, fue demasiado. Amini fue acusada de llevar el hijab demasiado suelto. En Francia, Hadem directamente no lo usa y teme por los manifestantes de su país, que quieren que las mujeres puedan decidir por sí mismas. El gobierno arresta gente, mata, temo por sus vidas. Espero que todo se solucione, pero no soy muy optimista. Como cuando se enfrenta a un rival fuerte, Hadem cree que es necesario un cambio de táctica para los manifestantes. Ha visto a una compañera iraní, el Nas Reqabi, que iba sin hijab mientras competía y que fue llevada de regreso a casa. Ahora apoya la línea del gobierno a favor de cubrirse la cabeza. Una línea que Hadem cruza todos los días, pero bien lejos de Irán.